Ese préstamo se obtuvo a una tasa de interés cero y se obtuvo a periodos de gracia. Es decir, hay un periodo de gracia, no se está pagando todavía ese préstamo. Ese préstamo, recordemos, fue incorporado en el presupuesto para poder financiar gasto social, para poder financiar inversión social y productiva. En ese año, si no me equivoco, el presupuesto de inversión social fue de apenas 55 mil millones. Este año se ha presentado al Congreso un proyecto de 97 mil millones, es casi el doble, sin necesidad de recurrir a financiamiento del Banco Central. La idea de que el tipo de cambio se deslice suavemente hacia arriba de nuevo, suavemente, porque son deslizamientos que no superan los de los gobiernos anteriores, es que el tipo de cambio y las reservas internacionales se fortalezcan. ¿Qué impacto va a tener con este deslizamiento hacia la alza a la hora de los préstamos? De los préstamos. Es innegable que con el deslizamiento el dólar aumenta su valor, ¿verdad? Si se adquiere un préstamo en dólares, aumenta su valor en lempiras. Y la idea de que sea deslizamiento suave es que eso no tenga un impacto inflacionario en nuestra economía. Recordemos que nuestra economía depende mucho de las importaciones. Entonces, usualmente los países que suben el tipo de cambio de forma acelerada o en shocks, como se ha dicho, trasladan todo ese costo en los valores de los combustibles, en los valores de la alimentación, en los valores de energía, que fue lo que este gobierno logró limitar, logró diluir en el tiempo. El Banco Central estipula que gracias a esas medidas se logró contener la inflación en casi tres puntos porcentuales. ¿Quién quiere evitar el renglón del servicio de deuda si continúa al menos esta tendencia, ministro? Mire, lo que se ha devaluado este periodo de gobierno es .29 centavos. Lo que se evaluó en gobiernos como el de Juan Orlando superan los cuatro lempiras. Lo que se devaluó en gobiernos como el de Pepe Lobos, casi los dos lempiras. Yo lo que quiero decir con esto es que la política del gobierno, a pesar de los problemas estructurales de la economía, porque al final el valor del lempiras tiene que ver con nuestra estructura económica, ¿verdad? Que Honduras exporte café, que Honduras exporte materia prima y que no exporte valor agregado, que no exportemos vehículos, que no exportemos computadoras, hace que nuestro lempiras sea poco competitivo, ¿verdad? Entonces, a pesar de esa limitante estructural de la economía, el gobierno ha decidido evitar que el valor del dólar tenga un impacto inflacionario. Esta devaluación, ¿cuánto esperan cerrar el 2024? ¿Usted como coordinador del Gabinete Económico? Ese dato creo que es mejor que lo responda el Banco Central. ¿El recorte que le van a hacer a los que no han ejecutado, a cuánto podría ser el anuncio que ustedes hicieron? Mire, el PCM que se aprobó en Consejo de Ministros, se aprobó en el último Consejo de Ministros un recorte de dos mil millones de lempiras. Dos mil millones de lempiras de gasto corriente. Yo pienso que es importante recalcar eso, ¿verdad? La presidenta ha tomado la decisión de que a pesar de las grandes exoneraciones, de que a pesar del gran peso de la deuda pública, va a continuar implementando el programa de inversión social y productiva más grande en la historia. Se están recortando dos mil millones este año. Y ayer nosotros presentamos en la primera audiencia pública que el presupuesto de inversión productiva está creciendo a 97 mil millones de lempiras, a pesar de que está creciendo el pago de la deuda pública. Está creciendo en 12 mil millones de lempiras. Y eso entonces se logra con recorte de gasto corriente. Hay muchas secretarías que están sufriendo recorte de gasto corriente, pero esa es política de gobierno, ¿verdad? Es política de la presidenta. Que recortemos ese gasto corriente para financiar los programas insignes como los hospitales, como las carreteras, como el bono productivo, como los créditos a los campesinos. Gracias, muy amable. El secretario de Finanzas, Cristian Duarte. Nuestro informe, regresamos al estudio.